связ Atención que ahí va ¿Qué tal amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Feria y en esta ocasión ya estamos en el estadio Azteca para ver el Cruz Azul contra Tigres en esta ocasión, vengo con mi padre que no había aparece en los últimos vídeos regresamos con él al estadio ¿Qué onda papá? ¿Cómo ves a tu Cruz Azul que anda medio flaqueando ahí en la tabla? Bastante mal, con un solo punto Y pues tiene que estar obligado a ganar O si no, al cambio de técnico ¿Pronóstico? Está difícil andar el pronóstico Venga, venga, venga Pero, como siempre, espero que gane Tu máquina, 1-0 con lo que sea Con el marcador que sea No la quiero Está cansada la subida, está cansada la subida Este, bueno, bienvenidos a La Azteca, amigos En esta ocasión, amigos Gracias a Corona, porque nos invitó a la suite Corona Entonces, buen lugar Excelente lugar, gracias a Corona Por darnos la preferencia de verlo desde su palco Y bueno, a disfrutar, ojalá sea un buen partido Yo espero que lo gane la máquina Porque a ese equipo lo gane, papá Vean nada más, ya llegamos La tele para el play Bueno, ahí las chelas Unas sillitas más Y bueno, estos son los lugares El asiento y la vista Y para que caigan, amigos Esta es la vista, amigos Que la verdad que está vacío Falta media hora para el partido Pero triste la entrada Seguramente por él Pobre paso de la máquina ahorita Salen los Tigres Y si hay muchos regios, eh Si hay unos cuantos Me he topado Se dejó venir la gente de Monterrey O bueno, o aficionados que ya viven acá Salen los equipos al campo Los Tigres Contra Cruz Azul Los Tigres con una bonita indumentaria La blanca Que la verdad que está chula, eh Hay que reconocer Dice mi tío Santander Que arranca el partido Cruz Azul Tigres Suerte padre Que gane tu máquina Gracias, gracias Esperemos que sí ¿Y a quién vienes? Ya de Tigres América Tu odio, ¿a quién va más? Pues ahí se vienen dando los dos Igual de sangrones los dos Pero fíjense que si ha crecido mucho El odio que ha generado El equipo de los Tigres Al final no pasa como un equipo desapercibido Ya de pronto te puede caer muy bien Guiñac O te puede caer muy mal Te puede caer muy bien Nahuel O muy mal La mayoría de los casos es mal Ay, atajador Se echó el corona La corona se rifa Banda, hoy pregunté en mi Instagram Cómo quedaba el partido del día de hoy Y la mayoría me puso que perdía Cruz Azul con los Tigres 23% que se empataba Y sobre el 21% Dijo que ganaba la máquina Poca fe con el Cruz Azul Es que amigos Para reforzarse Mientras Cruz Azul Ilusionó a su afición Con Luis Suárez Con Ener Valencia Con Falcao Tigres Gastó lana Trajo a Gorriarán Trajo a Nico Ibañez El campeón de goleo En préstamo Trajo a Diego Lainez Diferente En la forma de reforzarse De uno y de otro La máquina trajo a Augusto Lotti Ramiro Carrera Que valieron un poco más Del millón Y bueno Ya sabemos cuánto Despilfarró Tigres En sus refuerzos Y a ver cómo les va Hoy son favoritos Sin duda Por el plantel que tienen Y por lo poco Que ha mostrado Cruz Azul Bueno Vargas seleccionó solo Y ya pidieron su cambio ¡Voy! La que sacó Cruz Azul Se lo perdió Tigres Cerca Tigres Bien defendido Por Cruz Azul Pinche pata chueca ¡Ay! No es la mejor entrada Pero bueno Obviamente mejoró Hasta abajo Es donde Se ve más Más gente Allá arribilla Más o menos Fuzlojón ¿Qué les digo? Unas 25 mil personas ¡No! ¡No! ¡No mamá! Gol de Tigres ¡No! ¡No! No había hecho nada La máquina Cayó el gol de Tigres Se veía venir Porque Cruz Azul no hacía nada Creo que fue Guido Pizarro 1 por 0 Lo ganan Los Tigres Bueno Tiene que hacer algo El potro Porque si no Se nos van ¿No? 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 Creo que ya se me llamaron ¿Te gustaría a alguien? ¿Te gustó o no? No, tengo a quien todo bien Lo que pasa es que no le invirtieron En refuerzos Nos ilusionamos con Suárez Y nada No tenemos un 10 Veremos si se recupera Cruz Azul amigos Allá va la máquina Por el empate No hay nada Allá va Otro servicio Pinche centro Marihuana Pues Esquina Pues si estamos No tenemos delantero Y no nos vayamos tan lejos El chaquito El cabecita No nos vayamos muy lejos No hay nada Nada Y compáralo con Tigres Que le han invertido No sé cuánto 23 millones Creo de En el último En el último Contra dos Y fracción de Cruz Azul Pues así no se puede tener un equipo bueno Péguenle Pégale Pégale Beguenle pero bueno sin atinarle y el que no le atina no la mete y no cuenta si hay que concretarla así es se viene Lainez amigos al campo ahí viene el debut de Lainez con los tigres entre ovaciones y agucheos factor Lainez a ver que tal lo hace pues bueno buena cantidad de minutos le van a dar más de 30 minutos va a jugar Lainez que es lo que quiere no minutos de los que no tuvo en Europa vamos a ver como le va que onda amigos estoy aquí con Marino de donde eres Marino? de Argentina y a quien le vas? de México a quien le vas? de México le voy al Barça no a veces de España de México a quien? de México a los Pumas a los Pumas? orale y de Argentina a quien le vas? de Argentina al Racing y por que al Racing? porque tu papá no me deja ni un Pumas tu papá no te deja ni un Pumas? buenísimo ve nomas ve nomas ve nomas ve nomas ay Lainez casi hace el segundo Lainez buena jugada de este cabrón falta a favor de la máquina amonestación para los tigres lo hizo bien Lainez ahí lo hizo muy bien le faltó clavarla pues carma seguiremos en dos cambios de la máquina no mames pinche Nahuel no lo de Nahuel cabrón que pinche calcetinazo todavía se tira el pinche 4 minutos más lo que agreguen bueno no importa como vayan allá están animados los del azul si esto queda así si esto queda así estaríamos viendo yo creo el último partido de el potro no ni la levantó todo cabrón uno por cero contra los tigres venir de nuevo león contenta evidentemente la verdad fue bastante yo creo que fue la última actuación como técnico el potro yo creo que ya tiene que irse los cambios los hizo tarde no alineó correctamente porque se notó que al final no le alcanzó pero lo hubiera hecho desde el principio está mal planteado bueno ahora sabemos el sistema benévolo que es la liga MX y el torneo mexicano todavía hay chances Cruz Azul va en el 17 más plana en el 18 pero todavía unas victorias que se puedan conseguir Cruz Azul podría estar en repachaje sin problema porque así es el sistema mexicano no benévolo pues bueno amigos este gracias por ver este video se perdió pan y modo con Cruz Azul debe haber cambios ojalá que esta derrota sirva o el mal torneo que llevan al menos en cuatro partidos jugados tiene uno pendiente contra la Querétaro sirva de algo y puedan modificar técnico o algo pueda hacer la máquina porque esta afición creo que no se lo merece no lo merecemos pero la pasamos bien por acá muy bien en el palco de corona eso sí chau 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 chau